Hey, bienvenidos una vez más a Mr. Asombroso, ya vamos por la parte 136 de Cosa del Dominicano, recuerda comentar para que sea saludado en el próximo video, bueno, empecemos. ¿Alguien que me diga qué clase de gallero es este hombre? ¡Vamos allá, gallo! ¡Vamos allá, gallo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ayer se le hace la pelea a piedras. Ayer, en el área. Este niño tiene mente de espíritu. Mente de espíritu y de viejo. Es como mente, la niño mía. ¡Ja, ja, ja! Nos fuimos así, así, así. Venga, 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 mira. ¿Cuánto cuesta es eso ahí? Cinco mil trescientos cincuenta. Sí. Eso vale más que los videos online. Escuchemos un poco la historia de Marino en baseo. Cojo palabras de España, yo. Y desde que llego y hablo, cuántas mujeres lindas. Le digo a una, ¿cuántos de tus precios? Eso fue cuando me tiraron de ahí arriba, que me indemnizaron. Digo, ¿cuántos de tus precios? Y me dice la tipa, cinco mil. Y yo, tómalo. Le doy los cinco. Me fui con la tibu, pam, pam. Lo maté. Cuando vuelvo al otro del negocio, me dice la tipa, ¿dí qué? ¡Ay, que nadie se pegue, que ese es mío! Y yo, quito ese de ahí, que yo no repito. ¡Ja, ja, ja, ja! El único código que se respeta en RD. Solo los dominicanos entenderán. So section. Acherúve con la tibia. Chufa, chufa. Tai Mus. Perängen. Luego va, dels roboticos, telefone. Quieres donde sea. Pusca de rangos. D60 Men,stan,離amente el corpo y guardar. Fuca de rangos. Ponle un tizón de humito, ponle un tizón. Espera, un tizón, coge un tizón de humito. Carlos Manuel, deja tú lo que era, Carlos Manuel. Esta gente no está metiendo las alas, no está bien, no está hablando. A bien patrón, yo hasta aquí. Ahora me voy a meter el palito. El hombre que es una mujer vica va de robo, porque son económicas. Ella te pide mil, tú le das quinientos y ella lo ve doble. Economizar el dinero es el fuerte de esta familia. ¿Qué van a la gente por ahí? Sí, ya está la gente que tú lo ves que andan rápido en esos casos. Esos vapes que los ponen como locos y sin comer. Una vez que con anemia jalando un vape, vainilla, sin comer. Es loco, van viendo ni mita. Es que ya hace largo, ya está ahí. Claro, amigo. Tú es que metes droga y vape y vainilla, manejando un carro sin comer, no hay alimentar. Le echan vainilla. Porque es que se come un chin de mondongo con guineíto. Esa es la verdad. Ah, pero es que metiendo vape y vainilla. Este humo lo pone loco. Llevo droga, marihuana, no hay hijos. Oye, eso llora ante la presencia del señor. Eso no va a ser en República Dominicana, señores. Vean esa perla. Vean esa perla. Un perro encima de una guagua. Qué barbaridad. Y si ese perro se cae de ahí. Dios santo. Tiempo de no escuchar el me pego y me pego. Para ti, ¿cuál fue el ganador? Tiempo de no escuchar el me pego. Ay, miren que tenis. Yo quería saber, miren, mi gente. Por qué era que yo tenía el internet lento, pero chequeen, miren. Ahí ponemos aquí, que yo no se vean, que yo lo estoy grabando, miren. What? Mira, ahí lo apague. Ustedes van a ver a mí. Yo quería saber, miren. Pero ustedes van a ver a mí. Miren, vamos a ver, déjame sentarme aquí. Que Dios no se den cuenta, miren. Chequen. Observen, miren. Miren, miren lo ahí que buscando señal, miren. Miren, miren. Ay, mi madre. Pero miren, el barrio entero conectado de mi casa, mano. Y eso, miren, miren. Le están buscando internet ahí. Ahora, ustedes van a ver a mí, miren. El barrio entero. Ay, Dios mío. Mira, está haciendo clase. Cónchale, pero con razón yo tenía el internet, el internet, el internet, vaina, mano, miren. Moreno, mira, 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 mira. Mira cómo andan aquí los pescados aquí, mira, mira, mira. Mudarse en un motor probablemente sea la envidia de los ricos. Mudarse en un motor probablemente sea la envidia de los ricos. No tengo ni que para que me cuide. Güey, que hay un ladrón adentro a la casa, Toretto. Que lo vaya, vete, huye. Toretto, hay un ladrón, Toretto, en la casa. Vete a ver, huye, ve, ládrale. Ay, Dios mío. Eso es lo que yo tengo para que me cuide. Yo sí, es verdad que me jodí. No le vuelvo a echar el purino. Está bonito de muñequera, está bonito de guantilla, está bonito de pantalón, está bonito de tenis, está bonito de todo, pero no batea el viejo ese. Un día normal para los gatos en San Juan. Tal de Dios bendiga a cada televidente que no está sintonado, que no estás en el aire, en el aire. Gloria al Señor, alabanza. ¡Es con el millonario que tú estás hablando! ¿Eh? ¡Cuándo lo puedas seguir! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú te estás burlando de papá Dios! ¡Papá Dios está alto de ti! ¡Y tú te estás burlando de papá Dios! ¡Ven a la tormenta! ¡No tengo fuerza yo! ¡Señores! ¡Estamos muy parados! ¡Y esto va a pagar 3.14 inversiones para el mundo! ¡Y sabana grande! Si Mantequilla tuvo paz en la tormenta, ¿por qué tú no? Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro. ¡Señores! Esto solo se ve en RD. ¡Ey! ¡Pero la pala está de esquilo! ¡Está de esquilo la pala! como cuando el jefe se va y nos deja solo en el trabajo los estúpidos de que eh, dame tu whatsapp para hablar mejor mínimo, el whatsapp tiene un aire acondicionado y un mueble y una oficina de cristal y no se oye absolutamente ningún tipo de ruido de carro, ni motores, ni bocina ni la creta de tu madre veamos este caso si ustedes si ustedes no se dejan ganar ahora juegue ahí ¿quién te dijo que los niños no saben de economía? ¿qué es lo que tú quieres? esto es una molestad ¿pero qué es el coche? eso cuesta 5 mil pesos devuélvalo pero papi ¿ya que los de hamburgueses? yo te lo dije mira mira, ajá así era no quiero no quiero ¿cómo que no quieres? no quiero no quiero no quiero no quiero pero mínimo hace el oficio es el peluche hace oficio él él te trapea te cocina te lavo y ya se le donó él hace oficio loco hay un pana que se fue por México ilegal para Estados Unidos y llama a la mujer y le dice que de la única forma que él se va a dar cuenta que ella no le va a pegar los cuernos en lo que está allá es si ella no se afeita su parte hasta que él venga oye que ella no se afeite su parte hasta que él venga esa es la única forma que él se va a dar cuenta que ella no le va a pegar los cuernos estando allá diablo ese tigre de despedida de esta mujer ni en las películas de Rápido y Furioso se atrevieron a tanto saludo como están y los niños por si alguien sabe a donde le quitan un GPS a una estufa me diga porque no puede ser limpio que cada vez que yo prende estufa aunque sea para calentar una agua de una vez llegan ahí cinco y seis motores y un carro acelerado entonces esto hay que investigarlo esto no es limpio acompáñame a ver esta película de Netflix titulada El viajero con frío para toda mi gente en República Dominicana me encuentro aquí en los Estados Unidos miren miren como que estoy miren el burlao del sistema que estoy miren eso se lo voy a mandar a mi sobrino Tego y wow Dios mío pero que frío Dios no a mí no a mí no a mí no a mí no ve ya no ve ya no ve ya no ve ya no ve coño hijo de tu madre de la madre vean vean señores vean señores vean señores ay Dios mío vean señores como ande seguro con un palo atrás espérame espérame que yo voy espérame cuño tu curras tanto burla gracias señor porque el profesor no vino hoy gracias mi Dios gracias 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 según usted le puso un caos una causa gracias no hay felicidad más grande para este curso todo estamos orgullosos Dios de ti si te gusta la agricultura probablemente este video también los grano la semilla el tronco y la paja a la hora de sembrar los grano en terreno ya cultivado asegúrate de que la semilla esté en buena condición y no luzca maltratada porque el tronco sube cuando la semilla abre y si la semilla está en mala condición y luce maltratada el tronco sube sin fuerza porque le hace falta paja mira suero esa es caminilla ay coño coño esa es caminilla no me veía el capo está potente ay esa es caminilla ay 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 coño bueno estivo esa es caminilla no digale a Deuri que lo deje estar grabando digale a usted jefe ¿Cómo se peleaba en el 1988? en 1988 se peleaba los huevazos en 1988 se peleaban los huevazos no era de que con puñales en 1988 no era de puñales era de eso ahora los huevazos se peleaba chacho y un tipo le agarró uno cuarto a un tipo muchacho le llegó los halló sentados bebiendo y le dijo a los doñemazos se peleaban los huevazos y los halló bebiendo y le dijo mi cuarto mamá huevo y los halló por el cuello y cuando salió ese huevo se peleaban por el tipo de rabia que estaba sentado se agarró y dijo mire mamá huevo y se jaló por lo del plan y se tiran tú sabes se tiran pero el tipo que lo estaba buscando un psicópata peleando a los huevazos a los machetes a los huevazos a los huevazos lo bloqueó un par de veces pues el huevo plan plan un muchacho lo cortó plan se tumbó el huevo y por aquí ha sido este video y recuerda yo soy mister asombroso pero tú eres mucho más asombroso que yo vamos con los saludos y nos vemos en una próxima un saludo para alfredo vicente yamilca lagreña feliz germán edward luis fabián y otro para carlos montero nos vemos